La onceava jornada de escenarios granarios, espero que hayan tenido un buen almuerzo. Bueno, ahora tenemos un panel muy, muy esperado, muy esperado. Lo va a moderar Pilo Giraudo y Jorgenina Traut. Las dos conducen Campo Minado, un programa de radio. Igual las voy a dejar a ellas que se presenten, ya las conocen muchos a ellas. Gracias a la mesa de enlace. Sabemos que están con mucho, mucho, mucho trabajo, muchísimo, con todo lo que está sucediendo. Así que a las cuatro asociaciones les queremos agradecer su participación. Siempre están con nosotros. Este año hemos hecho varios eventos juntos, así que desde ya les agradezco a Jorge, a Nicolás, a Carlos, a Elvio. Bueno, las cuatro instituciones que están presentes. Bueno, yo le voy a dar ya mismo paso a Pilo para que comiencen y luego le van haciendo las consultas ellas mismas a la mesa después de que hable cada uno. Lo vamos a hacer como un diálogo, algo así informal, hablando de pura actualidad. Así que bueno, adelante Pilo, gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Ana, gracias a Fundación Libertad por esta invitación a estar compartiendo esta nueva jornada de escenarios granarios. Y por supuesto, un lujo poder charlar con ustedes, la mesa de enlace, los cuatro líderes de las entidades agropecuarias de nuestro país. No sé si Jorgelina ya pudo incorporarse o todavía no, porque está en su programa de radio. Pero mientras esperamos que se incorpore, quería un poco empezar este momento pensando en cuál es la situación, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, que hoy es el día de la agricultura y del productor agropecuario. Y cuando pensamos en agricultura y producción agropecuaria, pensamos cuáles son las exigencias que tenemos a nivel global. Y bueno, hoy nos pediden que produzcamos cada vez más, cada vez más con menos, no solo cantidad, sino calidad. Ese producir más con menos no solo se refiere a menor huella ambiental, sino que también tengamos la menor cantidad de desechos posibles, que transformemos la mayor cantidad de los desechos en otros productos, que nos vayamos despojando del uso de energías fósiles y que nos amiguemos con las bioenergías, con las energías renovables, que tengamos adaptación, resiliencia y también mitigación a los embates del cambio climático. La verdad que la lista de exigencias no cesa. Y bueno, nosotros en nuestro país tenemos mucha fortaleza, vamos a ver la opinión de ustedes, sin lugar a dudas, pero tenemos mucha fortaleza, mucho camino recorrido, las grandes agendas globales como son el Acuerdo de París, como son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y la cumbre de sistemas alimentarios que se está llevando este año y que tiene su conclusión ahora en septiembre en Nueva York, nos tiene realmente totalmente trabajando y dedicados a dar respuestas en este sentido. Pero estamos en Argentina, en esa Argentina que si vemos todas esas demandas y esas agendas globales, tiene un liderazgo absoluto, pero tenemos mucho, nos falta mucho. Nos necesita a todos protagonistas, nos necesita reales, con los pies más que nunca en la tierra, y es una actividad que tenemos que dedicarnos mucho en el presente, pero siempre con una mirada de faros largos que no nos asfixie la coyuntura. Así que en este esquema, que diría que es estimulante más que dificultoso, o de desánimo, no sé cómo me vas a acompañar en este planteo, pero bueno, ya te dejo a vos para que puedas presentar a nuestros cuatro líderes agropecuarios. Gracias, Pilu. Bueno, nos estamos viendo en su gran mayoría y vamos a empezar por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien está aquí con nosotros. Nicolás, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Contento de poder compartir con Pilu, hace mucho que no nos vemos, pero hemos compartido muchas cosas acá en la Sociedad Rural con Pilu, y bueno, contento de estar acá, y escuchando a la Pilu digo, cuánto desafío por delante, ¿no? Porque tenemos mucho camino recorrido, pero mucho más camino por recorrer, y en un país tan raro y tan complicado a veces como es la Argentina, pero no por el país en sí, sino por el permanente cambio de, para decirlo fácil, el permanente cambio de arco, ¿no? Que cambian el arco del lugar todo el tiempo, entonces la verdad que todos los productores, todos los que trabajamos en el campo, los que trabajamos en esto, realmente somos arquitectos de cómo vamos construyendo y cómo nos vamos adaptando a las realidades que cambian día a día. Así que, a ver, el escenario particularmente de la Argentina hoy nos encuentra medio complicado, el mundo demanda cada vez más lo que nosotros sabemos hacer y lo hacemos muy bien, y la Argentina tiene que prepararse para poder ser capaz de dar todo lo que el mundo nos requiere. Así que, bueno, en ese trabajo estamos, y con los compañeros de la empresa del NACE, que yo hace poquito empecé, pero transitando este camino vertiginoso de la Argentina. Jorge Chemez, presidente de Confederaciones Reales Argentinas, bienvenido. Bueno, ahí habilita el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a vos, un agradecimiento especial a la Fundación Libertad por invitarnos a compartir este espacio. Gracias a vos, Jorgelina. Gracias, Pilu, por estar coordinando o moderando esta charla. Y, por supuesto, tratar de dar el pantallazo de lo que se necesita en este país. Una Argentina donde es un jugador importante en el mercado mundial de granos. La capacidad de nuestra producción tiene un lugar preponderante. Nuestros profesionales la capacidad suficiente y todo lo articulado para que nuestros clústeres productivos nos ubiquen en el podio mundial de productividad y con un potencial importante como país. Yo creo que estas ventajas comparativas que tenemos se tendrían que transformar en ventajas competitivas. Lo que sí se necesitan políticas de estímulo productivo y no un lastre que a veces sentimos en este accionar. La importancia de la producción agrícola para el país ha quedado más que nunca al descubierto durante estos dos años de pandemia donde el campo casi con exclusividad fue el aportante de recursos a las arcas fiscales. El campo pudo seguir trabajando, siguió produciendo y siguió pagando obviamente la tasa de impuestos más alta de América y sin ninguna duda una de las más altas del mundo. Entonces a veces cuando nos dicen que somos avaros nos preguntamos de qué avaricia nos están hablando cuando realmente somos el sector que más estamos aportando. Así que bueno, esto es un poco una introducción como para seguir adelante con lo que realmente debemos mostrar que es el potencial que tiene la Argentina sobre todo en producción de grado. Elvio Lausirica, presidente interino de Coninagro, bienvenido a este encuentro, a esta decimoprimera jornada de escenarios granarios organizada por la Fundación Libertad. Buenas tardes, Jorgelina. Buenas tardes, Pilo. La verdad que es un gusto para mí poder participar en este panel junto con los demás presidentes de la mesa de enlace. Ya lo han explicado muy bien y creo que a raíz de la introducción que hizo Pilo queda muy en claro que todo el sector tiene un gran desafío y grandes oportunidades para poder llevar adelante de aquí en el futuro. Y realmente recién estaba recordando un poco los principios que mueven a la Fundación Libertad y no me queda otra cosa que compartirlos. Libertad, República, Democracia, Estado de Derecho. Creo que con esto, en alguna medida, estamos resumiendo muchas de las vivencias que hoy tenemos en nuestro país y que es oportuno revalorizarlo principalmente porque estamos dentro de un periodo electoral donde como ciudadanos tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho al voto. Así que reitero, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y bueno, quedo a disposición de ustedes que nos vayan orientando con sus preguntas el debate este que quieren realizar. Recibimos también a Carlos Achetón y el presidente de Federación Agrae de Argentina. Carlos, un placer enorme encontrarte aquí también. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Gracias a Pilu y a Jorgelina. La verdad que un gusto estar compartiendo este panel y esta interacción con todos ustedes. En un país tan productivo, con tantos problemas. La verdad que día a día nos preocupamos porque tiene tantas posibilidades de producción en nuestro país que nos debemos preocupar en generarle trabas a la producción porque si no seríamos demasiado exitosos como país. Y la verdad es que nos hacen agudizar el ingenio día a día y creo que tenemos una responsabilidad muy fuerte en cuanto al abastecimiento interno y al abastecimiento de parte del mundo y también de generar un desarrollo sostenible a través de una producción sana, amigable con el ambiente y que realmente cuide esto que es un legado y que pertenece a las generaciones del futuro, que es nuestra tierra, nuestro ambiente y nuestras tradiciones de producción que conjugadas con la tecnología hacen de este país un país tan productivo y que ojalá en un tiempo se comiencen a entender las posibilidades que tiene, las ganas que tiene de producir nuestros productores, las posibilidades que tiene el país para trabajar en sinergia con la producción para sacar de la pobreza a tanta gente que merece en una vida vivirla en dignidad. Con mucha educación, que es una de las puertas que va a preparar a una verdadera creación en libertad y que realmente la culturización, elevar el nivel de educación es lo que nos hace el pasaporte al acceso al trabajo, al acceso a la dignidad y al acceso a realmente una contundente libertad que necesitamos todos los argentinos. Y a dejar de confrontarnos, de pelearnos, de dejar una mala imagen para todo el mundo. Creo que tenemos las posibilidades para hacer algo distinto. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Bueno, Pilu, tenemos a los cuatro presidentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias en una coyuntura, en un contexto un tanto complicado, un tanto álgido, como para poder conversar, para poder debatir y sobre todo de cara a lo que nos propones, ¿no? Observando el futuro desde otro lugar. Tal cual, y no por observar el futuro, como decíamos al comienzo y como lo mencionaron todos, tenemos que saber bien cuál es nuestro presente, tener bien los pies sobre la tierra, saber con lo que contamos y con lo que no, y para saber cómo poder llegar a ese futuro y aprovecharlo, mientras construimos también y aprovechamos este presente, ¿no? Así que creo, seguramente, Jorge, antes de meternos en cómo vamos cerfeando la ola de los obstáculos, meternos un poco en la realidad de hoy. Así es, y en la realidad de hoy tenemos un cierre de exportaciones de carne, que es el tema que nos convoca en el hoy para debatir con ustedes, entendemos cuál es la situación, e incluso aquella audiencia que ha elegido este encuentro también debe tener muy presente cuál es la situación, pero de todas maneras la pregunta es qué podemos seguir proponiendo para modificar el curso que se está llevando, modificar esta prórroga, modificar la lectura que se hace de la ganadería argentina y por lo tanto cómo repercuten los precios en góndola, que es la preocupación más importante para el gobierno y sobre todo de cara a las elecciones. De nuevo, ¿de qué manera se puede seguir sumando para revertir, seguir apostando a la propuesta que logre modificar el presente que tenemos en la actualidad? Jorge, ¿te animás? Sí, cómo no. Muchas gracias. Yo diría que para modificar esto que vos estás planteando hay que modificar la visión que se tiene desde el gobierno con respecto, yo diría, a casi todo el sector agropecuario, obviamente que hoy estamos hablando del problema de las carnes, pero creo que hay una visión equivocada desde el gobierno hacia el campo, hay una visión en la cual solamente se lo ve al campo como una fuente de recursos fiscales, a mí me da toda la sensación que no les preocupa la situación del campo, si crece, si no crece, si un productor termina liquidando o vendiendo capital o descapitalizándose para poder sostener su situación impositiva ante el gobierno. Esto es peligrosísimo y yo creo que ahí parte todo el error, porque si se tiene una visión equivocada, como en muchos aspectos lo vemos del gobierno, obviamente se generan diagnósticos equivocados y se llegan a decisiones como las que estamos viviendo, con errores como pensar que suspendiendo una categoría de exportación, suspendiendo la exportación de una categoría que no se consume en el mercado interno, vamos a lograr manejar los precios internos, en este caso de la carne. Y no querer aceptar que el problema de la carne es un problema inflacionario, la carne está afectada a toda la situación inflacionaria que existe en el país, a la carga del costo de flete, porque el combustible sube también y los sueldos suben, y todo eso lo afecta, y algo que no se dice, y que el gobierno se esmera en no decirlo, esa carne que hoy estamos comprando tiene un componente impositivo también que ronda el 45, el 48%, y desde el gobierno nadie reclama eso, ni tampoco muestra ninguna voluntad de bajar esa carga impositiva, que sería el primer paso para generar un mejor poder adquisitivo de la gente. Y todas estas visiones equivocadas nos llevan justamente a lo que estamos planteando, a ver o a pensar que somos un grupo de capitalistas ambiciosos, avaros, que queremos crecer, y no verlo como que es un sector que les aporta desde el campo el 70 o el 80% de los recursos del país, y que en lugar de tratar de potenciarlos, porque si fueran inteligentes, generarían mayor desarrollo en el campo para tener la posibilidad de cobrar más impuestos inclusive, pero ni siquiera lo ven desde ese punto de vista. Yo creo que hay muchos errores, pero vuelvo a lo primero que dije. Si no cambiamos la cabeza de este gobierno, si no cambiamos la visión que se tiene, y te diría que hasta no solo en el aspecto agropecuario, sino en todo el sector productivo, se piensa que producir significa de alguna forma abrir la puerta a tomar recursos de un sector que en lugar de potenciarlo lo van achicando. Yo soy un convencido de que con estas políticas vamos para atrás. Cada vez va a haber menos inversiones, al haber menos inversiones va a haber menos crecimiento, y obviamente va a haber un país más pobre, más chico, y sin ninguna duda en lugar de crecer vamos a decrecer. Gracias. Ahora, evidentemente estamos viviendo todos un déjà vu, ¿no? Porque a toda esta situación que describí, Jorge, se suma la impotencia de ya haberlo vivido, ya haber sido testigos todos, los que tomaron decisiones, los que no, que no funcionó. Y lamentablemente, a pesar de eso, se sigue eligiendo el mismo camino del error, y también con la preocupación de, lo que comentaba Jorge, información que cuesta entender, indicadores de cómo se toman y todo. Carlos, me gustaría preguntarte, ustedes son mesa de enlace, pero renovada, ¿no? Ni en ninguno de los cuatro les tocó estar en el 2008, y seguramente tampoco en el momento de estas decisiones en los lugares que están hoy. Pero, haciendo una historia de todo lo recorrido, y en el lugar que les toca hoy, como mesa de enlace, ¿qué alternativa podría llevarse adelante aún, que no la hicieron? ¿A qué apostarían para, de una vez por todas, poder tener esa cercanía de llevar la realidad de lo que pasa a los decisores políticos? ¿Hay algo? Debería ser mi pregunta. Bueno, es lo que nos está demandando mucho tiempo en estos días, que es tratar de llevar las acciones adelante, que tengan la empatía necesaria con el conjunto de la sociedad, en donde comencemos a entendernos que no somos enemigos unos de otros, y que en el conjunto podemos desarrollar las mejores acciones para los que tienen que ir afuera, para los que están viviendo acá adentro, para las necesidades insatisfechas de salario, de posibilidades de trabajo, y de que paulativamente vaya girando desde la asistencia indefinida a la consolidación de puestos de trabajo, y de producción, y de valor agregado, que conviertan a este país, y que realmente busquemos el entendimiento en el conjunto de la sociedad, y de sellar esa grieta que muchos dicen que comenzó en el 2008, y que tuvo como principales protagonistas un gobierno similar en los puestos a este que tenemos en la actualidad, y que tiene también la centralidad y la representatividad que tenemos hoy desde las entidades, pero que realmente nosotros estamos dispuestos a dar vuelta a la página, y para dar vuelta a la página tenemos que estar los mismos actores haciendo cosas distintas, entonces le estamos buscando la vuelta para hacer algo distinto, para que la sociedad en el ejercicio pleno de la democracia le indique al gobierno y al arco político en su conjunto el camino que quiere seguir, el camino que quiere vivir la Argentina y que no es la confrontación, no es la grieta, sino que es un país en donde nuestros nietos puedan seguir nuestro legado y que realmente tengan orgullo y dignidad de poder vivir en este país. Ahora, Nicolás, entendiendo todo lo que se está planteando y sobre todo agarrándome un poquito de lo último que dice Carlos, el hecho de juntarse con diversa cantidad de funcionarios, intentar acercarse a los gobernadores, llegan a encontrar el apoyo político necesario para mostrarle al gobierno el lugar equivocado en el que se encuentra a la hora de entender que el cierre de exportaciones es definitivamente lo que está estabilizando los valores y que por lo tanto tienen razón en cerrar las ventas al extranjero. A ver, no está fácil, Jorge Lina, no está fácil trabajar con la política porque si vos escuchás los 4 o 5 gobernadores que los han recibido, nosotros pedimos audiencia con todos los gobernadores y solo 4 o 5 los han recibido y esos 4 o 5 gobernadores se mostraron totalmente disconformes con la medida que tomó el gobierno porque mayor o menormente a cada uno de ellos en su provincia el tema del cierre de la exportación realmente le pega. Pero a su vez vemos que la gestión que le pedimos a esos gobernadores que trasladen al gobierno nacional nuestro problema, no solo de los productores, sino un problema muchísimo mayor porque como ustedes bien saben, esto trasciende, este cierre de exportaciones trasciende al productor nada más, le pega de lleno a muchísimas actividades, vosotros se elabones de la cadena productiva de la carne. Pero a ver, en lo particular pienso que hoy nos gobiernan diferentes actores, no me está saliendo bien el término, pero es una coalición de gobierno. Dentro de esa coalición de gobierno se nota y mucho que una parte de ese gobierno está tratando de instalar una ideología, como bien decía Carlos, una ideología ya conocida porque esto ya lo venimos viendo, es como un déjà vu, vos dijiste, Jorgerina. Entonces, esa parte del gobierno instala esa ideología y tapa la razonabilidad de los hechos. Entonces es muy difícil llegar a dialogar y llegar a que nos vean, como bien dijo Jorge o bien dijo Carlos, que no nos vean como un enemigo de la sociedad al sector productivo, al sector del campo, porque ellos mismos nos quieren poner en esa postura. Entonces, los avances realmente, políticamente como nosotros, que todos los cuatro presidentes estamos abiertos a sentarnos, a dialogar, no tenemos problemas, siempre y cuando los diálogos sean fecundos y sean proactivos y que no queden nada más en palabras huecas o fotos oportunistas. Bueno, todos estamos dispuestos a eso, pero evidentemente esa línea interna del gobierno que impone esa ideología realmente corta la posibilidad de llegar a ser algo fructífero. No, vuelvo a repetir, y que tiene que quedar muy claro, esto trasciende nada más que a los productores ganaderos. Esto va más allá, Jorgerina, esto es realmente, ustedes habrán visto un trabajo que hizo la sociedad rural hace unos días, y una pérdida, una falta, una pérdida de facturación del país, bien digo, quedaba un montón de plata por día, 8 millones, bueno, no importa, trasciende a los productores. Esto afecta y afecta a todo el país. Sí, definitivamente es una picardía y pensaba que tenemos, bueno, a esas pérdidas millonarias también, la incertidumbre con las fuentes de trabajo, con las inversiones, tantas, tantas variables, golpea que es casi increíble. Pero también pensaba que la ganadería está en los últimos tiempos muy señalada por el tema ambiental, y muy señalada fundamentalmente por estos movimientos que tenemos en el país, pero que también son una fuerza importante en el mundo, que se mueven más por ideas, por sensaciones, por movimiento de masa, que por evidencia científica. Y como este año, como comentábamos al principio, se lleva adelante la cumbre de sistemas alimentarios, llevado adelante por Naciones Unidas, nuestro continente trabajó muchísimo para tener un posicionamiento conjunto, realmente se logró algo histórico, de que todo el continente americano plantee un posicionamiento, y los ministros de Sudamérica, los ministros que participan del CAF, del Consejo Agropecuario del Sur, tuvieron un posicionamiento fuerte, incluso con países vecinos adheridos, en la FAO, en julio, en la precumbre, defendiendo a la ganadería, defendiendo a los sistemas ganaderos que llevamos adelante en nuestro país, y mostrando todas las bondades de un sistema, en lo productivo, en lo económico, en lo ambiental, y en lo social. Te pregunto, Elvio, ¿esa realidad y esa información, sirve o no sirve a la hora de las negociaciones con los decisores políticos? Yo creo que debería servir, debería ser de una gran utilidad, porque justamente tenemos, por lo planteaste muy bien, desde el sector tenemos un desafío y una oportunidad, sin igual de producir alimentos saludables, alimentos para el mundo, alimentos que nos permitan, en alguna medida, no solamente llegar a la mesa de los argentinos, sino también llegar a la mesa de alimentos en el mundo. Pero por otro lado, también utilizar nuestro sistema productivo de manera tal que nos ponga en una situación de ventaja, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista climático, o del cambio climático, como vos muy bien planteas. Hoy por hoy hay información de parte del INTA, de parte de APRESID, de parte de los técnicos, en cuanto a cuáles son las ventajas que el sistema ganadero ofrece, en alguna medida, al ambiente, a través de los gases de efecto invernadero. Se nos critica mucho, porque tenemos mucha cantidad de animales de vacas, se nos critica mucho el tema de los gases de efecto invernadero. Pero cuando llegas a hacer las evaluaciones de dónde están las principales fuentes de gases de efecto invernadero, te encontrás que justamente es la energía y hay otros tipos como el transporte, los que son los generadores de gases y no tanto las vacas. Y esto quedó demostrado con la pandemia. Quedó demostrado porque cuando las economías mundiales tuvieron que bajar su nivel de producción, tuvieron que bajar su nivel de utilización de insumos, que se vio que justamente, si bien las vacas siguieron produciendo metano, no habían influido en lo más mínimo en los gases invernadero. ¿A qué voy con esto? Creo que nosotros tenemos una situación estratégica como país, porque no solamente tenemos una producción que genera un balance positivo desde el punto de vista del carbono, porque las vacas en alguna medida también tienen que ser vistas como cosechadoras de forraje y como de esta manera hay una fijación de la energía solar a través de la vegetación y de la fotosíntesis. En fin, creo que todo esto debería ser utilizado de manera tal que pueda ser beneficioso para la producción de nuestro país y como una estrategia como país de poder llevarlo adelante. Pero evidentemente, por lo que aquí se estuvo comentando, hoy por hoy, lamentablemente, otro tipo de políticas de tipo más que todos electorales hacen que se pierdan de vista cuáles son los problemas más importantes o los temas trascendentes a los que nos tendríamos que abocar. No, quería insistir con la pregunta de ¿sirve esa información y esa actuación de los ministros y de nuestro ministro en particular en Roma con la defensa a la ganadería para las negociaciones acá, para poner coherencia a las decisiones de defensa de un sistema, de una actividad y de la necesidad de políticas adecuadas y no en contra de lo que por ahí se promueve como sistema beneficioso? Si me lo preguntás, Pilu, sigo insistiendo en lo mismo. Debería influir, pero evidentemente las prioridades en el gobierno están puestas en otros puntos de vista y hoy por hoy no estamos en el centro de la discusión que debería ser justamente como vos muy bien lo estás planteando. Hoy por hoy hay otros intereses que movilizan al gobierno y que son más que todos de política electoral, de la coyuntura, más que de lo que es importante y trascendente para el país. No sé si, Pilu, te contesté tu pregunta, pero es mi impresión personal al respecto. Sí, clarísimo, gracias. Carlos, metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con lo electoral, que es lo que se viene, que es las elecciones legislativas del próximo domingo, las paso. ¿Cómo está el campo en el día de hoy? ¿Cómo se está observando esa representatividad? Y sobre todo, ¿están pudiendo acercarse ustedes a esa representatividad tanto del agro como del resto de la sociedad que quiere ocupar una banca, que quiere tomar decisiones, que quiere presentar proyectos para luego votarlos y convertirlos en ley? Bueno, la verdad es que intentamos interactuar con todos los que están, digamos, ya ejerciendo acciones políticas como aquellos que pretenden ingresar. Sí tenemos una gran falencia que es no tener generación de cuadros que provengan del sector agropecuario y que puedan defender con más conocimiento, a veces no solo con el conocimiento, porque conocimiento te lo pueden dar o suministrar a través de un libro o a través de cualquier investigación. El conocimiento que no se puede transferir es el sentimiento. Y el sentimiento de los padeceres y de las situaciones y de interpretar al sector productivo es lo que nos está faltando, de generar cuadros propios, pero sí tratamos de suministrarle a todos los quienes estén con intenciones de detener nuestras peticiones, nuestras propuestas, de brindárselas para que días atrás, obviamente que uno con todo el cuidado necesario, porque tenés el riesgo de que lo asocien con que estás haciendo partidismo político, días atrás se arrimó una candidata en donde tenía los 14 puntos que nosotros elaboramos para los candidatos en su momento a presidente y donde ella decía de impulsarlos a esos 14 puntos porque entendía de que ese es el ABC para dar estímulo a la producción. Así es que nosotros abiertos a todos aquellos que tengan la intención de defender y de impulsar y de interpretar como corresponde a la producción, no solo como modo de vida, sino como una forma de dar toda la potencialidad que necesita y que tuvo nuestro país y que la necesita recuperar. Voy a ir, si te parece, Pilus, sobre esto que está mencionando Carlos, porque me parece interesante para la reflexión, lo tomo a Carlos y después la idea es expandirlo a aquellos que quieran responder, sea Elvio, sea Jorge, sea Nicolás. Me parece importantísimo lo que mencionás, Carlos, pero a la vez te repregunto por esto, cuando hablamos de cuadros que provengan del agro, cuando hablamos de aquellas personas que puedan sentir de alguna manera, no solamente el negocio agropecuario, sino entiendo y percibo yo, estás hablando de sentir lo que sienten los trabajadores del agro, los productores, los padeceres, mencionaste si no me equivoco la palabra. Ahora, ¿ahí no hay de alguna manera una separación que sigue existiendo entre los sectores productivos agro y el resto de la sociedad que produce? ¿No percibís de alguna manera que no se logra todavía unificar los actores dentro de una sociedad que somos todos iguales en algún aspecto? Simplemente que unos eligieron un sector con determinada forma de producir, con determinado riesgo y sacrificio, pero que no es más que otro que lleva a cabo, por ejemplo, una obra en construcción. Percibo que todavía existe esto y a veces me pregunto ¿hasta dónde puede llegar para justamente cerrar esa grita que todos pretenden cerrar? Me sumo como comunicadora del sector a diario, intento hacerlo, pero sin embargo, en lo discursivo se percibe esto. ¿Cómo lo ves vos, Carlos? Sí, creo claramente que no lo vamos a dar vuelta a la página del 2020 al 2021 o con esta elección. Creo que va a ser algo paulatino, en donde tenemos que ir haciendo conjunción de debates, de antagonismo de ideas para llegar a una confluencia en donde todos nos sintamos representados. Y obviamente que esto también tiene que ser algo de lo que debemos ser parte. Digo, el político que provenga del asfalto claramente puede tomar parte del conocimiento y de entender las situaciones y quienes provengan del campo también pueden entender claramente qué es lo que necesita el de la ciudad y, en consecuencia, hacer las mejores acciones. Pero necesitamos, indefectiblemente, de tener gente que sepa transmitir las situaciones porque hay preconceptos, lamentablemente hay preconceptos en donde no se mira cuánto arriesgas, ni cuánto trabajas, ni cuáles son los sacrificios, sino que se mira por lo visual o por las estadísticas o por los millones y millones tanto de toneladas como de dólares y, lamentablemente, nos perdemos el día a día y no por nada 5.000 productores por año están saliendo del circuito. O sea, es un rubro que tiene demasiadas vicisitudes y que se deben interpretar como tal y que debe tener una visión necesariamente empresarial en donde el Estado comience a ser uno más de los empresarios en el sentido de que se debe invertir para poder cosechar y que no necesariamente tenemos que ir a sacar muchos impuestos sino a dar estímulos con menos impuestos para que haya mayor producción, mayor valor agregado y, en consecuencia, haya una estabilización del Estado y que le den la potencialidad a la Argentina. Esto se va a hacer entre todos, bajando los decibales, bajando las banderas muy antagónicas que tenemos y, en consecuencia, se pueda lograr que haya una sinergia entre los distintos sectores y que haya mejores políticos cada día. Yo creo que en 2008 marcó un quiebre los productores agropecuarios y muchos en ese momento vieron la capacidad que tenían individualmente de esa beta para dedicarse a la política y acá tenemos un fiel exponente que es Jorge Chemes y, la verdad, le dio un paso importante como otros 12, 14 personas que en ese momento se dedicaron a la política grande, se involucraron y, bueno, hicieron lo que pudieron trabajar, hicieron experiencia y, lamentablemente, y esto es un mea culpa y lo hago para mí, para nosotros, no sumo a mis socios presidentes, la verdad es que le soltamos la mano a los dirigentes del campo que se dedicaron a la política. No les dimos cabida, no los supimos tomar en nuestras entidades y abrirles las puertas de las entidades de todas para que ellos se vayan nutriendo de posibilidades y ir avanzando y en su momento eran 12 y tendrían que haber sido 24 y tendrían que haber sido muchos más. No supimos hacer eso. ¿Y por qué? Creo yo, Jorgelina, y esto es muy personal, Pilo, nosotros también los productores en un punto tenemos cierto egoísmo y como vos bien decís, Jorgelina, la sociedad nos mira como que comunicamos desde otro lugar. En algún punto también somos un poco héroes, ¿no? Escuchás a veces decir, si no fuera por nosotros, ustedes no comen, ¿viste? Esas cosas que la verdad que es un discurso anacrónico y ninguno, y ahora sí hablo por mis colegas presidentes que cada vez nos voy conociendo más y vamos pensando mucho más entre todos y aunamos conceptos y decimos la verdad cuántos años de ir por diferentes lugares cuando en realidad lo que cambian son matices, pero el objetivo siempre es el mismo. Entonces, tenemos que aprender, me parece, a comunicar de otra manera. Un productor agropecuario es un trabajador igual que el quiosquero de la esquina, que el tachero que está manejando acá en Buenos Aires ahora bajo la lluvia, o que cualquier otro. Somos trabajadores. Punto. Lo que hacemos, bueno, tomamos un riesgo así importante, que es trabajar con el clima. No les voy a indicar a ustedes que saben todos de esto, no voy a llevar tiempo en esto. Pero sí, tenemos que mirar para adentro y empezar a seducir y darle valentía, darle viento en la camisa a las personas que tienen esa veta de política, de meterse en la política grande, y realmente desde las entidades tenemos que sí o sí ayudarnos y sostenerlos. No va más el arregle C1 como pueda. Tenemos que arreglarnos entre todos, y vuelvo a repetir, y tiene razón, Carlos, tenemos que ser cada vez más las personas. Pero vuelvo a repetir, no porque seamos diferentes, somos exactamente igual, trabajadores, pero logremos algo que más allá del partido político que sea, que nos vayamos involucrando en la política y en temas sectoriales en un Congreso futuro, donde los agrodiputados, como se llamaba en ese momento, Jorge, sean muchos, bueno, que en temas del sector voten todos, no partidariamente, sino que ahí no vale el partido, sino lo que vale es el concepto y a quién representan ellos. No sé si se entendió, Jorge, pero quería sumar un poquito a lo de Carlos. Totalmente, gracias, gracias por el aporte. ¿Pilu? Ahí estás muteada. Creo que Elvio quería sumar algo antes. Sí, muy cortito, muy cortito, Pilu, y gracias. Creo que lo explicó ya Nico. Nosotros estamos avizorando y cuando vos discutís esto, lo ves esto en la mesa familiar, en la mesa de café, en los consejos de nuestras cooperativas, en muchos casos lo que vos ves es un gran desánimo porque observás una falta de liderazgo, falta de reglas claras que nos den previsibilidad para la producción, pero no solamente para el campo, para los emprendedores, para los jóvenes que quieren llevar adelante sus proyectos, para toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que esto está muy claro lo que acá planteaban tanto Carlos como Nico. Necesitamos en esto gente que se dedique a la política, se dedique a la política, que se mixta en política, pero no debemos menos preciar tampoco el derecho que nosotros tenemos hoy ante un periodo electoral como ciudadanos y que es ejercer el voto. Y tenemos que exigirle a nuestros legisladores, a nuestros representantes, que voten con honestidad y patriotismo y no por obediencia partidaria. Y en esto voy a hacer un pequeño comentario que algún amigo político me lo dijo. Dice, sí, pero a mí me propuso tal partido. Sí, pero a vos te vota tal gente. A vos te votaron los ciudadanos de tu pueblo. Vos te debés a los que te votaron y no al partido que te propuso. Pero en fin, esta es una discusión que seguramente no se va a votar hoy, pero creo que sería hermoso que una vez por todos empecemos a cada uno a hacer lo que le corresponde. Bueno, está buenísimo justamente lo que trae, Selvio, porque como ciudadanos conocemos perfectamente nuestros derechos poco nuestras obligaciones y nosotros como ciudadanos también tenemos la obligación de exigir a los funcionarios que elegimos a que cumplan. Ni hablar a los legisladores con la representación que tienen. Entonces, sin duda, que ahí estamos otra vez todos involucrados. Y quería preguntarte, Jorge, justamente si Nico hizo mención a tu paso por el Congreso. También Adrián Barrao veía en el auditorio que también preguntaba que aprovechemos que teníamos. ¿Cómo viviste vos y cuáles serían tus lecciones aprendidas, tu visión después de haberlo vivido? Esto que todos estamos comentando ahora, que por un lado llama la atención que en un país agroalimentario o agro-bioindustrial por excelencia no haya mucha representación en el Congreso de la Nación. Llama la atención. Por otro lado, siempre nos ronda la famosa CNA, Simil-CNA, la Confederación de Brasil, cómo trabaja con errores y aciertos, qué se podría hacer acá y seguro, mientras lo digo, seguro que nos va a servir para meternos en otro de los temas que queríamos conversar esta tarde. y por el otro lado, el que entra al lugar de representación, cómo te pasó vos, cómo lo vive, insisto, errores, aciertos, lecciones aprendidas, sugerencias. Bueno, yo te diría que es una experiencia extraordinaria, ¿no? Sobre todo porque, a ver, no sé, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí. Bueno, yo te diría que es una experiencia extraordinaria, sin duda, para cualquier ser humano que le interese la política. Yo siempre le decía a mis colegas que en el Congreso uno le está decidiendo la vida a la gente, con un botoncito de un sí o un no, le decidí la vida a la gente, con lo cual, sin duda, esto, me parece que me perdieron, ¿no? A ver ahí si estamos. No, no, todavía te recibimos. Vamos bien, bueno. Le decía que esto significa claramente un grado de responsabilidad importante por la acción que uno ejerce adentro. La experiencia es maravillosa. Lo que sí digo, que el ámbito político, como cualquier ámbito, es un lugar donde hay que aprender, hay que capacitarse. Y esto lo digo porque el campo yo creo que está pagando las consecuencias que durante décadas siempre se ha dicho no te metas en política porque es algo malo. Y justamente hicimos eso, digo, mucha gente hemos hecho eso, y nos mantuvimos al margen de la política. Y yo creo que hubiéramos tenido, en la historia de la Argentina, hubiéramos tenido que ser al revés, involucrarnos y participar e ir capacitándonos. Porque lamentablemente al no estar capacitado vos entras al Congreso, te sentás en la banca y crees que el solo hecho de estar ahí ya vas a incorporar proyectos que van a ser votados y van a ir para adelante. Y eso es lo que nos pasó. Creo que al no saber es justamente al no estar capacitados porque la política es un arte en definitiva y hay que aprender, siempre hablamos de hacerlo con seriedad, como muchas otras instancias que vemos cualquier cosa. Pero al no aprender y al no estar capacitado de cómo funciona el ámbito político, cometimos errores y por supuesto desde el sector agropecuario se cometieron errores como los que recién decía Nicolás. No se captó la necesidad de generar un frente de ayuda y de acompañamiento a los legisladores que estábamos en ese momento. ayudarlos en el trabajo técnico de la generación de proyectos, traer ideas, pero además generar ese ámbito de fuerza política que hace falta también para moverse dentro de lo que es la política, básicamente. Yo creo que eso no se hizo porque no se sabía. Se pensaba justamente que el hecho de incorporar 12 o 14 agrodiputados como fuimos en esos momentos era que ya estaba todo listo y no supimos ver que recién empezaba la historia ahí, que es lo que creo que hay que tener en cuenta. Eso claramente es lo que nos ocurrió y la resultante la mostramos cuando vos vas al Congreso y hoy de los 12 o 14 agrodiputados no queda casi nadie, con suerte uno o dos y no tenemos más participación. Tal vez la experiencia brasilera es la mejor de todas, donde creo que esto que estoy mencionando se vio claramente y se armó una estrategia política como para llevar adelante el crecimiento de la banca que representa el campo. Por otro lado también es muy importante que dentro de los partidos políticos se tome conciencia de que cuando uno llega a sentarse en una banca no legisla para el partido político, legisla como decía recién creo que fue Elvio, legisla para la gente que lo ha votado y para el total de la sociedad porque como agrodiputados si bien la especialidad de uno es el campo uno va a legislar en todos los frentes de la sociedad. Por eso es que la capacitación es muy importante es muy importante también de rodearse de asesores capaces eso es muy importante porque cuando a mí me tocó por ejemplo ser secretario de la comisión de minería en el congreso y la verdad es que yo de minería sabía poco y nada que es lo que hice traté de rodearme de gente que conocía de empresarios inclusive del sector minero donde me podían aportar los pros y los contras de las leyes que en ese momento existían en el país y que es lo que había que cambiar por eso digo que los asesores también son muy importantes en fin hay mucho que aprender y justamente creo que uno de mis colegas lo dijo también tampoco se pretende se puede pensar de que esto se puede cambiar de un día para el otro de un año para el otro es justamente tomar conciencia de que es un trabajo de muchos años de décadas y que hay que ir sosteniéndolo y manteniéndolo en forma constante y además ir adecuándolo a los diferentes a los diferentes tiempos políticos que van sucediendo en la Argentina creo que esa es la manera de generar lo que yo llamo poder político que esa es la palabra cuando uno se sienta en el Congreso hay que generar poder político para poder imponer en el buen sentido de la palabra los proyectos que uno lleva porque si no terminás siendo absorbido por el bloque y al ser absorbido perdés ese poder político que se necesita para avanzar espero haber sido claro gracias gracias Jorge a propósito de esto Elvio es el poder político ¿cuánto poder político puede tener hoy con ustedes adentro el Consejo Agroindustrial Argentino? ¿y a qué me refiero? una representatividad tan grande 64 entidades conforman el Consejo Agroindustrial fundamentalmente focalizado con el objetivo de un proyecto de ley el cual todavía esperamos todo sea debatido en el Congreso de la Nación y sea presentado tal cual fue prometido por el presidente Alberto Fernández para incrementar exportaciones y de esa manera también poder lograr 700.000 puestos de trabajo adicionales 100.000 millones de dólares en materia de exportaciones y demás digo ¿qué poder político considerás hoy están teniendo ustedes dentro y el Consejo Agroindustrial en general? Muy buena tu pregunta Jorge Lina yo creo que acá hay que hacer una diferencia y es esta desde el sector agropecuario la mesa de enlace y tenemos una gran representación en cuanto a la cantidad de productores que trabajan que tenemos dentro de nuestro país y hay en ese sentido una una gran masa de gente que nos acompaña te voy a dar un ejemplo concretamente en el caso de Polinagro nosotros tenemos 120.000 productores asociados a las 800 cooperativas y esto es lo que nos hace que en alguna medida esto es lo que nos hace en alguna medida tener alguna trascendencia más que todo porque estamos no solamente en las economías pampeanas sino también en las economías regionales pero esto solo no se hace esto solo no se hace nosotros tenemos y hoy creo que es un gran baluarte que es una mesa de enlace unida y cohesionada pero también en estos aspectos tenemos que unirnos con alianzas estratégicas hoy lo estamos haciendo con toda la cadena de ganados y carnes hoy lo estamos haciendo también con el consejo agroindustrial y por qué tendríamos que trabajar también con la gente de la UIA la gente de CAME las distintas instituciones vos fijate que cuando fuimos a Corrientes te voy a dar un ejemplo cuando fuimos a Corrientes nos juntamos con las cámaras empresarias de Corrientes y vos sabés que las cámaras empresarias nos alcanzaron las notas algunas notas con las problemáticas que ellos estaban viviendo a nosotros a los cuatro representantes de la mesa de enlace esto que nos quiere decir que hay una gran necesidad de que trabajar todos juntos y unidos en estos aspectos la ley que está promocionando la mesa de enlace junto con el consejo agroindustrial lo que está buscando justamente son incentivos económicos pero más que todo lo que estamos pidiendo a los gritos es reglas claras que sean perdurables en el tiempo y nos permitan dar previsibilidad no solamente al campo también a la agroindustria y también a los emprendedores a esos jóvenes hoy llenos de proyectos que quieren llevarlos adelante y para todos esos casos comerciantes empresas de los servicios sectores sectores que hoy por hoy de la innovación y la ciencia y tecnología como la informática que hoy por hoy están tomando un peso muy importante todos estos necesitamos de estas reglas claras y es por eso que en estos casos lo que tenemos que estar más que nunca unidos para llevar adelante todas estas iniciativas en su conjunto escuchándote Elvio y pensando que bueno que estamos hablando básicamente de commodities o las producciones típicas pero que tenemos un país con una enorme diversidad de economías regionales y un país con enorme posibilidad de ampliar la producción en muchísimos otros productos somos uno de los pocos países en el mundo que podemos llevar la bandera de la bioeconomía esto de la producción de biomasa más el conocimiento para tanta cantidad de producciones y hablabas de una interrelación con muchos otros organismos y otras organizaciones e instituciones más allá de lo que es hoy el Consejo Agroindustrial Argentino y quería pararme ahí y preguntarte Nico si pensás que el Consejo Agroindustrial Argentino tal como está hoy empieza a ser un poco esa llave esa posibilidad de lobby que el ámbito nuestro nunca tuvo y poder empezar a transitar ese camino de estar todos unidos para lograr un posicionamiento conjunto más allá de la ampliación que nos plantea Elvio Quizás Pino soy el menos indicado para hablar del Consejo Agroindustrial porque nuestra entidad no estaba dentro del Consejo Agroindustrial y a raíz justo hoy hace 100 días que asumimos en la sociedad rural días después de haber asumido entramos al Consejo y estamos un poco también a la expectativa de cómo es que funciona esto este monstruo porque ya tiene más de 60 instituciones cámaras o lo que fuera entidades dentro ¿Cómo me imagino yo que puede funcionar eso? Yo creo que es un brazo importante porque digamos bien orientado bien con el objetivo claro pienso que es algo muy importante pero nuevamente la política mete la cola la parte mala de la política mete la cola y por ejemplo desde el gobierno y los colegas no me van a dejar mentir muchas veces decisiones o consultas o lo que fuera que desde el gobierno querían hacer con el sector lo hace a través del Consejo Agroindustrial no refiriéndose a ninguno de nosotros que somos los representantes de las gremiales de los productores primarios Consejo Agroindustrial la palabra agro de ese Consejo Agroindustrial esa representatividad del agro la tienen estas cuatro personas de las gremiales así que vuelvo a repetir con muchísima prudencia y casi desde atrevido porque no tendría que yo opinar de esto porque son nuestras entidades nuevas ahí adentro creo que si lo hacemos inteligentemente si lo hacemos dejando de lado los egos y los personalismos que hay que dejarlo de un costado creo que el Consejo puede ser una herramienta muy interesante para generar qué cosa lo que tiene que generar es el Consejo políticas o leyes o proyectos de ley importantes en beneficio de todo el sector agroindustrial de esa manera yo creo que puede llegar a funcionar bien me parece y vuelvo a repetir desde el punto de vista mío está manejado o manejado todavía tampoco no hay una institucionalidad ahí no hay una digamos un señor Marti el señor Indígola son quizás las caras visibles del Consejo pero nadie tiene un cargo ahí dentro por eso desde la mesa de enlace también estamos pidiéndoles a ellos que son las caras visibles de reunirse con nosotros para justamente ver cómo planificamos el futuro de cómo manejar internamente ese Consejo pero lo veo como algo muy potable para adelante si es que se conduce prudentemente ahora Jorge a propósito perdón porque Elvio quería apotar algo no lo había visto perdón me permití un pequeño detalle el otro día porque a raíz de las reuniones que estamos llevando a cabo con la mesa de enlace nos encontramos el otro día con unas candidatas a legisladores y salió el tema justamente el tema de los biocombustibles el tema de que hoy el Congreso ha emitido una ley que va en contramano del mundo cuando todo el mundo va hacia las energías limpias esta ley limita el uso del biotanol y del biodiesel por el uso del petróleo entonces a raíz de esto empezamos a comentar que en muchos países utilizan y me hizo acordar Pilo utilizan este tema de los residuos y generan con los residuos la bioeconomía esta economía circular no quiero ponerme a explicarlo porque seguramente no lo voy a saber hacerlo bien y ¿sabes qué me decían estas candidatas a legisladoras? que necesitamos en el país reglamentaciones reglamentar y estudiar y darle el marco regulatorio al funcionamiento de estas economías porque vos generás energía y esto tiene que estar regulado para que esa energía ya sea por biodigestores metanos que van a las cañerías de gas como también energía eléctrica que va a las distribuidoras y esto tiene que estar regulado y en el país todavía hoy no está regulado y esto ¿qué quiere decir? acá tenemos una falta que es muy grave en toda nuestra diligencia política yo no sé que se han puesto a legislar pero no se han puesto a legislar por las cosas importantes y hacia donde va el mundo sino que muchas veces vemos que están trabajando con otro tipo de mirada mucho más corta y hasta me atrevería a decir que mucho más electoral gracias elio por el aporte me parece fundamental quería quería retomar un poco con Jorge la postura de Nicolás Pino sobre el consejo agroindustrial sobre todo yendo al inicio de nuestra conversación de alguna manera las cuestiones más importantes del agro vuelven al escenario y en este punto es Jorge desde CRA decidieron bajarse de la mesa de las carnes hasta tanto no se abren las exportaciones no sumarse a ningún tipo de discusión mientras se mantengan cerradas aunque sea parcialmente las exportaciones de carne vacuna en qué punto se encuentra hoy CRA en lo que significa el consejo agroindustrial argentino una entidad que también ha sido muy reclamada puertas para dentro de las bases en torno a la postura que ha tenido el consejo agroindustrial en torno a veces a las no respuestas frente a un avasallamiento del gobierno con sus políticas ¿cómo estás hoy con esto? En realidad estamos en una situación de debate para tomar decisiones nosotros creemos como decía Nicolás y mis colegas que sin duda que el consejo agroindustrial es un un órgano fundamental porque comprende la representación de toda la cadena y yo creo que el futuro de las políticas hay que pensarlas en base a la cadena y no directamente solamente a los eslabones con lo cual no se puede pensar solamente en la producción primaria la producción primaria tiene que ser un complemento más para llegar a tener un producto para poder exportar pero bueno a veces vemos con algún resquemor actitudes desde la política o desde el gobierno donde se utiliza también al consejo agroindustrial como para llamémosle bajarle el perfil a ciertas y determinadas entidades como podemos ser nosotros en este caso porque bueno les guste o no el sector primario es un sector importante es un sector primordial porque sin materia prima es muy difícil lograr un producto final con lo cual a veces entra la ideología y la política y se producen estos chispazos con respecto a la a la carne yo diría de que nos estamos perdiendo Jorge tal vez habrá que apagar la cámara vamos a ver si esa puede ser Jorge no me parece que lo hemos perdido a ver desarrollo ganadero voy a apagar un poquito la cámara para mejor ahí está buenísimo buenísimo para poder continuar vos nos escuchás bueno estamos con alguna dificultad en serio a ver ahí yo creo que ahora sí ahora sí ahora retomemos el último párrafo como no yo decía que con respecto a la carne nos parece una contradicción estar discutiendo proyectos de desarrollo ganado de crecimiento cuando están las exportaciones cerradas ¿por qué? y claramente porque yo no puedo ir a incentivar a un productor que aumente su producción que invierta y arriesgue cuando no le estoy pudiendo asegurar la comercialización de eso que produce más entonces por eso es que nosotros claramente dijimos quieren que discutamos que diáloguemos perfecto abramos la exportación y a partir de ahí empezamos a hablar y esa es una postura muy clara que tiene Cray por eso no está participando de este diálogo Carlos quería hacerte una pregunta antes de ir a algunas preguntas que nos hacen las personas del auditorio y era que la pandemia bueno lo mencionaron ustedes en diversos momentos hoy de todo lo que implicó de cómo puso más en importancia que nunca lo que es la producción agropecuaria la producción de alimentos y también quizás otra de las cosas que mostró es que se desdibujan las escalas o sea que hay lugar para todas las cadenas las de cercanía las largas cadenas hay posibilidad para todos y vos también en muchos momentos te referís a eso y requiriéndote fundamentalmente a lo que son a no seguir presionando con la diferenciación entre pequeños medianos y grandes productores me gustaría escucharte al respecto nos euforizaste a todos en San Nicolás con esas palabras y llevándonos a la realidad de la vida de todos los días más allá de las escalas si a ver yo soy un convencido de que no estaríamos en la mesa de enlace lamento no estar mucho más involucrado en en la agricultura familiar y soy un convencido de que el consejo de la industrial y cualquier otra instancia la debemos conformar obviamente siempre para estar sentado a una mesa de debate de discusión y de construcción de políticas públicas y no para ser parte de estar arriba de la mesa y ser parte de la comida de algunos sectores ¿no es cierto? y que claramente también hay que entender de que las escalas de cada uno hacen a la necesidad de que tengan contemplaciones impositivas que de hecho en algunas cosas existen pero que debe existir también en el sector agropecuario con mayor énfasis lamentablemente uno de los mejores impuestos que tenemos ha quedado relegado en cuanto al piso de impuesto a las ganancias para que sea realmente escalonado progresivo y que le permita a los distintos actores darle un equilibrio y una posibilidad de funcionalidad yo creo que ahí está la clave ahora debemos vencer esas antinomias que no puede estar reunido o conversando o proyectando un futuro uno de la sociedad rural con uno de federación agraria un industrial con un productor porque no solo las antinomias sino la decisión clara firme de que trabajemos en un objetivo y un bien común sin posiciones dominantes y sin postergar las posibilidades de uno sobre las de otro sino que un conjunto de desarrollo y de posibilidades para todos y Luz si te parece vamos a compartir una pregunta que aparece en el chat y aprovechamos para decirle a toda la audiencia que nos está eligiendo en la tarde de hoy que puede volcar su consulta su interrogante en el chat de aquí del Zoom para poder nosotros manifestársela a los dirigentes a los titulares de las entidades que conforman la mesa de enlace ¿qué nos dice Adrián? ¿podrían hacer algún comentario sobre el tema hidrovía en la práctica la autopista entre comillas por donde salen los productos agropecuarios del mayor polo agroindustrial del mundo? ¿puntualmente alguno de ustedes quiere responder al respecto en primer lugar? A ver Jorge Lina ya que tengo habilitado el micrófono permiso la verdad que pasamos de una situación muy amplia donde iban dándose una generación de confianza en donde íbamos a estar todos participando de esa nueva concesión de la hidrovía de la participación de las provincias ribereñas en donde el consenso hiciera de un buen manejo y de una buena de un pase a una concesión que superara que fuera superadora para mejor y la verdad que después del fallecimiento de Meoni nos encontramos con que la toma del Estado sin ningún tipo de participación privada y con todos los riesgos de que lo que el Estado toma no lo maneja bien y ese no manejo o ese desmanejo o la toma de una caja sea la única necesidad que los ha movilizado y que esto repercuta seriamente en la principal vía de conexión internacional que tenemos para nuestro país y no nos olvidemos para nuestros países vecinos que también sacan las cargas por ahí así es que todo esto es un interrogante y de esta manera sin la participación privada por ahí ver al Estado como el sistema perfecto si no tiene sinergia con lo privado seguramente que va a terminar mal si me permite ¿puedo? sí por supuesto sí yo a mí me gustaría agregar comparto absolutamente lo que lo que dice Carlos yo tal vez voy a ser un poco más duro pero creo que debemos por todos los medios evitar que la hidrovía se transforme en un negocio más del gobierno no hay que olvidarse que la participación o la intervención del gobierno en la hidrovía significa más de 350 millones de dólares por año es una caja importante pero también cuidado porque a través de eso el gobierno entra a participar y a manejar parte del gobierno participa y entra a manejar buena parte de las exportaciones sabemos que el 80% de las exportaciones de nuestro país salen por ahí y esa es una forma de ejercer poder sobre una parte importantísima de la economía del país y de la economía más importante que es la que extrae dólares entonces tenemos que estar muy atentos a que vuelvo a repetirlo del principio que no se transforme en un negocio en el cual el gobierno termine decidiendo como ha intentado inclusive en algunos otros aspectos creo que ahí las entidades y todos los que participamos en eso debemos poner mucho énfasis y luchar por esto con todas las herramientas que tengamos a mano sobre todo porque no quiero victimizar al productor pero sabemos que en situaciones como estas el eslabón del productor es el más débil es el último y es el que va a terminar pagando los platos rotos o lo que ocurra en este caso con los negocios que se puedan hacer con la hidrovía un mayor o menor precio en el grano lo termina pagando el productor sabemos que los eslabones intermedios van a transferir hacia abajo los ajustes las pérdidas o lo que ocurra en este caso y yo creo que ahí nosotros como representantes de los productores tenemos que plantarnos fuertemente y generar una defensa muy sentida para que esto se sepa y se mantenga vigente muchas gracias por dejamos permitido porque hoy es el día de la agricultura y del productor agropecuario así es y no y no es rol me voy a meter no es rol del estado esto necesita sofisticación conocimiento maquinaria muchísimas cosas que el estado no tiene y no es el rol del estado el rol del estado es regular contralor o sea eso es increíble que confundamos los roles pero bueno con este permitido gracias Jorge quería subirme a una palabra a algo que mencionó Carlos muy al principio y dijo para dar vuelta a la página todos tenemos que todos estar haciendo algo distinto como nos estamos acercando ya al final de esta charla te quería proponer Jorge si te parece que cada uno de Elvio Jorge Nicolás Carlos nos digan qué harían distinto cuál sería la propuesta bien adelante por supuesto bueno si nadie se anima arranco yo yo diría que yo partiría un poco de lo que dije al principio los cambios los cambios fundamentales para que este país salga del empantanamiento que tiene son claramente cambios en digamos en la cabeza como le llamo yo en el pensamiento en los objetivos en las ideologías que hay creo que hay que cambiar serios preconceptos intentaría por lo menos yo cambiar preconceptos y buscar una visión sobre todo desde los estamentos donde hay que tomar decisiones una visión de ver a todo lo que sea producción de alguna forma muy diferente a lo que se ve ahora por supuesto pensar en un país desarrollado rico y no en general pobreza porque obviamente la pobreza también es un gran negocio para la política yo creo que tal vez soy demasiado ambicioso en lo que estoy planteando pero estoy convencido que en la medida en que no cambiemos estas visiones va a ser muy difícil poder revertir digamos la marcha de este país o hacia donde vamos creo que se puede lograr creo que tienen que ser esto se basa en básicamente en decisiones políticas como le llamo yo porque hay muchas cosas que no se hacen no porque no se puedan sino porque no está esa decisión política pero para que eso ocurra ese convencimiento también tiene que ser demostrado por los sectores por los sectores de la ciudadanía y aquí está el compromiso acá está el ponerse la camiseta y el asumir riesgos que a veces todos no queremos asumir porque tenemos esa parte de egoísmo en la cual bueno si yo me salvo y los demás no y bueno veremos yo creo que hay que jugarse hay que participar y como me gusta decir a mí hay que decidirse a ser protagonistas de nuestro propio destino y no meros observadores de la realidad que nos va pasando adelante si pensamos de esta manera yo creo no digo rápido pero dentro de un par de años o dentro de algunos años tal vez las generaciones que vienen atrás yo no creo que lo vea porque con mi edad no creo que llegue a eso pero las generaciones que vienen atrás pueden llegar a ver una Argentina diferente y una Argentina que sea digna de ser vivida muchas gracias gracias Jorge Elvio bien qué preguntita nos tiraste Pilo para cerrar el espacio qué hacer distinto mira yo no sé si tenemos que hacer muchas cosas distintas lo que sí creo que tenemos que hacer distinto es en terminar con las antinomias en terminar con las divisiones con las discusiones que dividen a nuestro país que dividen a nuestra sociedad que dividen a los amigos y que muchas veces estas divisiones las han promocionado algunos pícaros interesados en en algún en sacar alguna ventajita eso sí creo que tenemos que hacerlo distinto pero después creo que tenemos un país muy rico tenemos un país con muchos conocimientos tenemos un país que fue en su momento el modelo de educación de toda Latinoamérica y creo que lo que tenemos que hacer es volver a hacerlo volver a hacer eso volver a revalorizar los principios que valores que sustentan nuestra sociedad y volver a tener la educación que tuvimos y creo que de esta manera esto creo que es lo que tenemos que hacer distinto y es el desafío que nos piden que nos pide hoy por hoy la sociedad en su conjunto tenemos que empezar a hacer a revalorizar esto y hacer algunas cosas diferentes como estas que te nombraba pero después terminemos con la grieta es una cosa diferente pero después tenemos un país muy rico que tenemos que sacarle provecho y creo que eso es lo más importante para el bienestar de la gente y eso creo que es lo más importante que tenemos que revalorizar gracias ¿te anima Nicolás Carlos a sumar lo propio en estos cambios en esto que ha propuesto Pilu si Pilu Jorge yo lo primero que voy a hacer voy a tratar de hacer lo posible para que los cambios los pueda ver Jorge porque ya me puso nervioso que dijo no lo voy a ver pero más allá de eso más allá de eso creo que tenemos que de una vez por todas hacernos cargo de lo que nos toca vivir tenemos que generar ese cambio somos generadores de alimentos para 400 millones de personas en el Pilu más o menos ¿no? esa es la cifra que siempre se dice exacto y más también y más también sigue creciendo ese número somos generadores para esa cantidad de alimentos para esa cantidad de gente y tenemos casi un 50% de pobreza en nuestro país eso es inadmisible entonces creo que realmente los argentinos todos por supuesto mucho más a los que les toca mandar pero yo en lo personal voy a tratar de hacer todos los días algo para que ese vergonzoso número de pobreza cada vez baje más el otro día miraba cosas de los gobiernos de la época algunos le dicen nefasta de la Argentina no sé la época de antes y veía en el mundial 78 por ejemplo que yo no sé si los números eran ciertos o no pero me decían que había un 8% de pobreza 8 ponerle que sean un poco mentirosos los números eso también porque en esa época se mentía y mucho pero no tenemos derecho a convivir con un 50% casi de pobreza producir el alimento que producimos y la verdad lo que tenemos la suerte de estar como estamos no hacer nada eso es lo que yo me voy a comprometer en lo personal gracias nos falta Carlos ¿verdad? si no se escape no para nada lo que debemos hacer distinto y que hasta ahora no lo hemos hecho como todo no solo como sector sino como pueblo es el ejercicio de la democracia nuestro ejercicio no termina el día de la votación de la elección y después debemos quedar en casa dos años más para para volver a otra elección nuestro ejercicio comienza con el voto pero la parte más importante es en los dos años que continúan en donde el ejercicio de la democracia del pueblo es dar el respaldo al buen político y la presión al mal político para que cambie o deponga sus actitudes y que se deban y que se deban al pueblo y al arte de la política de convertir las adversidades en oportunidades yo creo que ahí es clave esto así sea para preparar cuadros que vengan desde el sector agropecuario para darles el respaldo para que ellos puedan tener la incidencia que necesitamos como para cualquier legislador que quiera llevar adelante e interprete las buenas intenciones darles el respaldo y como ciudadanía no quedarnos en casa esperando o dejando que la política y muchas veces los malos políticos hagan cosas que nosotros no deseamos sino que les impongamos el camino y ahí yo creo que va a comenzar a cambiar la situación nosotros como entidades y como representantes de un sector tan importante en la Argentina obviamente que tenemos quizás hasta la obligación de hacer docencia pero ahí radica la gran diferencia entre los malos destinos que decía recién Nicolás llegar a un 50% de pobreza y el buen destino de que todo un pueblo le pida y le indique el camino y deban porque el sector político hace lo que quiere mientras el pueblo duerme cuando el pueblo se despierta dejan de hacer lo que se les da la gana Carlos Acetoni presidente de Federación Agraria Argentina gracias por estar con nosotros en esta tarde bueno muchísimas gracias tanto a la a la fundación como a ustedes dos a Pili a Pilu y a vos Jorgelina y a todos los presentes muchísimas gracias por escuchar muy radio pero voy a hacerlo uno por uno como corresponde Nicolás Pino presidente de sociedad rural argentina gracias Jorgelina Pilu muchísimas gracias a ustedes a la fundación por supuesto y a los más en algún momento más de 80 y pico de participantes que estuvieron compartiendo esta hola y pico así que muy amable muy agradecido por el tiempo muchísimas gracias Elvio Lausirica presidente interino de Coninagro placer Elvio gracias gracias el agradecido soy yo fue todo un gusto fue todo un gusto y realmente este yo siempre digo que en estas cosas aprendo cualquier cantidad con las preguntas porque ustedes nos ponen en ese momento en una disyuntiva y creo que aprendemos mucho y que todos en una medida con tus preguntas y por ahí con las respuestas que gozamos nosotros creo que nos permite un ejercicio mental para aprender y ser un poquitito mejores cada día gracias Jorge Chemez presidente de confederaciones rurales argentinas un placer gracias bueno muchísimas gracias a ustedes la verdad que como siempre es un placer compartir el espacio de charlas o el espacio periodístico con ustedes muchas gracias también a la Fundación Libertad nuevamente por esta invitación y por sobre todas las cosas espero que hayamos podido estar a la altura de lo que la gente que ha estado escuchando podría haber tenido sobre nosotros en esta en esta reunión así que gracias a ustedes gracias a todos y a disposición cuando lo requieran gracias bueno Pilu nos han dado el gusto de hacer un mitad de semana entre Campo Minado y Campo Minado de los sábados así hicimos un miércoles con este orgullo de haber moderado un panel tan importante como es la representatividad de Gremial a su mayor escala en el sector agropecuario que es la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias personalmente agradecer a Fundación Libertad por esta convocatoria y por estar con vos claramente tal cual tal cual yo también muy agradecida es verdad nos acortaron la espera semanal muchísimas gracias a los cuatro muchísimas gracias a Ana y Fundación Libertad por un placer y bueno te entregamos Ana la aposta muchas gracias a todos gracias gracias mi nombre es Daniel Macriolo de Fundación Libertad encantado y bueno seguimos en este escenario ganario esta jornada agradeciendo por supuesto a Jorina y a Pilu nuevamente y a toda la mesa por compartir este espacio más de una hora con nosotros en un momento tan crucial para el campo así que bueno